Hola, bienvenido al show de los huesitos. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien vos, qué bien mi amigo. Puse vos de presentador. Qué bien, hombre, lo haces muy bien, muy bien. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Pues el tema de hoy, Georgie, rehabilitación de hombro, vamos a hablar del manguito rotador. Sí, eso es que usted es el preguntador, Jorge. Terapia manual, ortopédica, vamos a hacer el tema de movilizaciones, soltar un poquito, vamos a hacer un tema de movilización de la escápula, para que los televidentes cuando vean la rehabilitación digan, ¿me pueden hacer esto? O al menos si va a hartos, se lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Correcto. ¿Qué te parece bien? Berto, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, bienvenido. Acostado. Acostado, ¿cierto? Muy bien. Habíamos dicho que la escápula tenía una condición de estabilizar para el hombro. Sí, señor. Ella se mueve, pero tiene una condición más de estabilizar, Georgie. Entonces, lo que vamos a hacer es movilizar la escápula, movilizar. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, vas a poner la mano hacia atrás. Eso lo podemos hacer en la casa, ¿cierto, Jorge? Pues a ver, yo te digo, yo creo que en las fases iniciales que alguien te lo oriente, porque esto sí necesitamos un experto en rehabilitación. Correcto, perfecto. Entonces, yo vengo por acá, corto un poquito hacia adelante. Listo. Entonces, yo voy a generar esmovilidad. Estoy trabajando sobre el hombro, pero voy a darle movilidad a la escápula. Entonces, yo vengo acá, me bajo aquí, meto acá, en esta posición. ¿Eso duele, Jorge? No, esto es agradable. Y desplazo hacia arriba. Vengo acá. Eso es una llave, ¿no? ¿Una llave? Sí. ¿Una llave como que de parcial? Carate, como esas de carate, no sé, marciales. Listo. Con el talón de la mano, vengo acá y movilizo hacia arriba. Y suelto. Vengo aquí en esta zona de la escápula, que es la espina de la escápula, acá sobre esta zona. Vengo acá a mi apoyo y movilizo hacia abajo, o sea, hacia caudal. Esto es caudal, que es abajo, y esto es cefálico, que es hacia arriba. Arriba. ¿Aprendiste? Sí, señor. Caudal, cefálico. Esto sería lateral, esto sería amedial. Entonces, yo llego y movilizo, y movilizo la escápula. Movilizo la escápula. Vengo hacia acá, meto los dedos, introduzco aquí en el borde, vertebral de la escápula, y tracciono. ¡Uf! Eso duele. ¿Berto duele? No. Para nada, ¿vio? Hago un momento de la cabeza homeral, llevo hacia caudal o hacia cefálico, Jorge. Caudal. Perfecto. Muy bien. Si movilizo la cabeza hacia atrás sería hacia posterior, si movilizo hacia adelante sería hacia anterior. Muy bien, Jorge. Perfecto. Por otra vez, vengo acá, meto acá, y hago este movimiento. Movilizo, suelto, talón de la mano, vengo acá, llevo hacia arriba. Vengo acá, vengo acá, llevo hacia abajo. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mover la escápula. Todo este trabajo, Jorge, que estamos haciendo es para la parte cerebral. O sea, estoy dándole información al cerebro de calidad, que él sepa que esto estabiliza, pero que también se mueve. Cuando se mueven de forma asincrónica, Jorge, una escápula se mueve para un lado, otra, para otro lado, genera disquinesias. O sea, esa es la forma correcta. Y la disquinesia, sí, la disquinesia, Jorge, es la relación que existe, la escápula con la parrilla costal, tanto en esta posición como en movimiento. Cuando la escápula se mueve, ella se debe mover como una campana. Y se genera un movimiento escápulo-torácico, escápula y toras. Toras. Cuando hay estrés, cuando tenemos, siéntate, por favor, siéntate, por favor, mirando hacia allá. Cuando tenemos, Jorge, estrés y los músculos anteriores, que son contractores, que son flexores, rotadores internos, están en mucha tensión. Generamos, Jorge, si no mire para allá, un dolor en la parte posterior, el paciente se queja que le duele aquí. Uno lo toca y le duele en la zona posterior. Y uno se dedica a soltar, a soltar, a soltar, cuando los músculos que están tensos son estos. Entonces, hay que soltar esta musculatura. Esta es la que vamos a soltar para que funcionen bien los músculos que tienen que ver con la zona periscapular. ¿Qué tal te pareció este programa? Muy bien, muy bueno. ¿Te gustó de verdad? Sí, señor. Yo sé que usted está ahí conectado, que te gusta aprender y que podemos orientar cómo manejar la salud. Recuerda que en Artur lo hacemos. Mi amigo, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.